Siendo un hombre de Bahía Blanca, le pregunto, ¿le sorprendió la posición que tomó Damaso Larraburu, siendo ahora referente del masismo? La verdad, cuando uno conoce la historia de Damaso Larraburu, quizá no se sorprenda. Sí, lo había visto muy comprometido con el proyecto del Frente para la Victoria y el intendente Bevilacqua. Es más, todos sabemos que tenía un despacho en la municipalidad y que algunos temas los trataba él personalmente. Sabemos que Matías Italiano, el primer candidato a concejal del Frente para la Victoria, es un hombre que le responde a él y, bueno, había participado en el armado. Por eso, digamos, que después esté en el armado de masa y que figura en la lista de masa, por ahí fue como superar, levantar la apuesta respecto de otros momentos. ¿Qué se ha dicho siempre de Larraburu en política? Que es un hombre que se manejaba en las sombras, que armaba, desarmaba, digamos que había que pasar por él para armar, pero que por ahí no figuraba en el primer plano. Bueno, ahora armó la lista de masa, pero además es candidato, con lo cual está claro que, al menos en Bahía, masa es Larraburu. ¿Está o cree lo que se dice, que la relación entre Larraburu y Bevilacqua ya está cortada, o piensa que sigue la relación? Y esto es difícil de saberlo. Uno puede sospechar que está cortada, que cada uno tomó su camino, pero también puede remitirse a las declaraciones de Ricardo Pera, segundo candidato de la lista del Frente para la Victoria, que dijo que en seis meses están todos juntos.